Este es un él que tiene más o menos medio kilómetro de longitud. Estamos a máxima altura, dejando la policía de la pedazo. Medio kilómetro, son 500 metros. Este es un él propio. ¿En qué años nos construyeron? Este es un él que se empieza a hacer más o menos en el año 1932. Se hizo pura mano y luego se inauguró en 1954. Era mucho más angosto, este túnel ha sido anulado hace cinco años. Acá empezamos el edifón de Poncho.